¡Aplausos! ¡Carnaval de Cancún 2019! ¡La fiesta de la paz! ¡Eso! ¡Vamos Cancún arriba! ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡A ver que levante la mano la gente que es romántica esta noche! Sueño contigo, sueño silencio Yo quiero la nita para enamorarte Yo quiero la nita para conquistarte Yo quiero la nita así para que seamos más felices Yo quiero la nita toda para ti ¡Eso! ¡Ritmo! ¡Shalo! ¡Vamos las palmitas! ¡Vamos las palmitas! ¡Vamos las palmitas! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Señoras y señores tenemos la presencia ¿Qué digo artista? De una figura en Chile Vienes de Chile, viene a Cancún Fíjate Un super artista Mejor conocido como Mario ¡Gallo! ¡Venga! Perfecto, ¿qué tal te ha recibido México, Mario? Los mexicanos son muy cariñosos en general Sí, a mí me gusta estar acá Son muy alegres también Yo estoy compartiendo con los mexicanos día a día aquí en Cancún Encantado, ¿qué tal la gastronomía de Cancún en especial? A mí me gusta mucho lo que canto Pues señores y señores, hoy nos visita en la cabina del 91.5 Un chileno se llama Mario Gallo Y déjame decirles que Mario Gallo a partir del día de hoy Se una a la programación de la Z91.5 Buenísimo, ese tema que tenemos de fondo lleva por nombre Candela Chécate nomás Eso lo escucharás en toda la programación de la Z91.5 a partir de hoy Bienvenido, bienvenido a Grupo Radio Centro Mario Mucho éxito, te deseamos lo mejor de lo mejor Y que vengan muchas cosas para este fantástico, maravilloso chileno Chihuahua Muchísimas gracias Tenemos Candela Tenemos también Sueño Contigo Sueño Contigo Es una bachatita más romántica y más de lo que pensaba Más de lo que pensaba, que es un tema que hace un rato lo escuché y me gustó Está bueno también Buen movidón La gente lo va a poder visitar también Para ir en el auto un fin de semana escuchando a Mario Gallo ¿Por qué no va? Bien romanticona también Venga, vamos a compartir en ese momento el video de Mario Gallo Candela A través de la página de la Z Cancún ¿Qué te parece si Mario presentas tu nuevo tema hermano? Bueno, muchísimas gracias Aquí en la Z, la más importante de Cancún Estamos estrenando esta canción que se llama Candela, Mario Gallo, el chileno Candela Aquí en México, Cancún La Z Esto es un lanzamiento exclusivo en el 91.5 ¡Vámonos! Bienvenidos Continuamos con más en el show del Choco Nice ¿Qué crees? Que vamos a presentarles una roloto ¿Quieres bailar? Quiero bailar ¿Quieres gozar? Quiero gozar y también quiero cacaraquear Exacto, pues si quieres cacaraquear, bailar y gozar Escucha esta canción, se llama Yo solo quiero Candela ¡Ay! Es Mario Gallo Que por cierto va a andar por Mérida Va a andar por tu tierra Va a andar por mi tierra Te comes unos panuchos de mi parte Unos albutes Te comes bueno todo mi vida Bueno, ten cuidado con lo que comes La chaya, si vas a comer chaya Pídele permiso antes de comerla Mi querido Mario Gallo Desde Chile para el mundo Esto se llama Candela Es una canción bueno Le queda perfecto a Mérida Porque sin duda alguna La temperatura está súper chida En Chile está a todo lo que da Y por supuesto Mario Gallo Va a estar pues muy pendiente de ustedes A través pues de sus redes sociales Para que estén pendientes Así lo encuentras como Mario Gallo Mario Gallo en Facebook En Instagram Diario sube contenido Así que te vas a pasar Pues un momento agradable Ahí checando sus redes Vámonos con Candela En este momento En todo el show del Choconay Ya viene la llamada millonaria En la Z Pícale esa cagüey Saludos Le mandamos una Queridísimo Mario Gallo Yo solo quiero Candela Yo quiero aquí mi morena Vamos todos a bailar Ahí está mi morena Ahí está mi morena Está mi morena también Ahí está mi morena Adiós Adiós Y bueno pues ya que hablamos internacionales Vamos a la música Vamos con nuestro invitado El día de hoy Que tenemos aquí en la parte musical Nos vamos a un gusto recibir Esta mañana Aquí en el Superman Sala 21 A Mario Gallo Directamente desde Chile Que está esta mañana Con los dos Un aplauso Por eso Yo solo quiero Candela Todos queremos Candela Te quiero aquí mi morena Estamos todos a bailar Aire Candela Dos años que no estaba por acá en Cancún compadre Dos años Ya regresó Yo lo presenté Yo lo presenté Preséntalo No es avestruz No es Flamingo No es Él es Mario Gallo Desde Chile Baile Candela Baile Candela Baile Candela Baile Candela Yo solo quiero Candela Todos queremos Candela Te quiero aquí mi morena Vamos todos a bailar Baile Candela Mario Gallo Muy bien Mario Muy bien Mario Bienvenido Bienvenido Se prendió del Chile Se prendió del Chile Muchas gracias por estar con nosotros Mario Gracias Que no sea la última vez por favor Que no sea cada dos años Porque pues no sabemos Si estemos No yo estoy súper súper contento de estar acá Ya los vine a visitar en la mañana Súper Manzana 21 Ah súper Súper Si está bien Súper gran Súper ultra Súper Hoy prefiero dormir cansado Y no despertar llorando Porque nadie me comprende Este cantautor chileno busca tocar los corazones de los mexicanos El cantautor Mario Gallo llegó a tierras mexicanas para presentar su material al exigente público de este país La mezcla de los ritmos regionales mexicanos y caribeños serán su inspiración para deleitar a los connacionales Hoy he encontrado que hay muchas cosas que me representan Sobre todo el romanticismo Yo vengo de la balada De ahí evolucioné a los ritmos más caribeños Pero lo mío es la balada Y me encontré acá con la música de banda que finalmente es balada también Es muy romántica, es muy al corazón Y me está gustando mucho Así que me estoy encantando con muchos ritmos que son como regionales mexicanos Que me están seduciendo como para un futuro incursionar en ese mundo Me parece muy cercano a lo que yo compongo Antes de iniciar el nuevo milenio Aún siendo un joven músico Mario Gallo incursionó en telenovelas en su natal Chile Sonorizando esos melodramas Bueno son 20 años de trayectoria Son 6 discos ya 4 telenovelas en Chile Que han sido bastante exitosas No como actor sino componiendo rolas Que apoyan las escenas dramáticas Algunos personajes secundarios en telenovelas bastante importantes Vengo siguiendo digamos a bandas que han sido bastante importantes Han podido entrar en el mercado mexicano Como no sé, La Ley, por ejemplo Los Bunkers, Los Ángeles Negros Que son mis padrinos De hecho ellos son mis padrinos en el DF Con 3 meses en Cancún El intérprete de Candela busca viajar a la Ciudad de México Para dar a conocer su trabajo a nivel nacional Con imágenes de Juan Sánchez Iván Rodríguez Noticieros Televisa Lo he intentado tantas veces Soy como una pieza de ajedrez Soy como una pieza de ajedrez Me estoy acostumbrando en el picante Me estoy acostumbrando en el picante Perfecto, soy una persona más Insoportablemente tuyo Inaguantablemente mía Inaguantablemente mía Insoportablemente tuyo Mi amor Mi amor Mi amor Mi corazón Mi amor Mi amor Sigo mis caminos paralelos Sigo mis caminos paralelos Sigo controlando en el amor El mejor pescado y camarones El mejor momento es de los dos La playa nunca es más hermosa Y las olas me revientan en tu mar Me estoy acostumbrado en el picante Perfecto, soy una persona más Insoportablemente tuyo Inaguentablemente mía Insoportablemente tuyo Mi amor, mi amor Y las olas me revientan en tu mar Insoportablemente tuyo Mi amor, mi amor, mi corazón El mejor momento Para, 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 para Para, 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 para Vamos con la palma de cante conmigo la hora de cachetito y lo prometido es deuda les vamos a presentar el estreno aquí en la pachanga de Quique del video de Mario Gallo, se llama Sueño Contigo, esperamos que lo disfruten y si les gusta denle like y sigan pidiendo la música de Mario Gallo aquí en la pachanga de Quique un beso grande del chileno Mario Gallo que la disfruten y sigan siempre en la pachanga de Quique nos vemos pronto bye bye hola que tal amigos como están amigos de Mérida, soy Mario Gallo y vengo directamente desde Santiago de Chile a saludar a toda la banda de Chile a los que siguen el diario, los que siguen los reportajes y toda la buena onda va a ser una nota muy buena mía para que conozcan mi música, mi trayectoria y mi reportaje así que arriba México, arriba Mérida yo solo quiero candela todos queremos candela te quiero aquí mi morena vamos todos a bailar que canción todos quieren candela yo solo quiero candela todos queremos candela eso es oye que padre Rola además bienvenido es primera vez que este compositor y cantante chileno está acá en nuestra Blanca Mérida está en una gira promocional y contento ¿no? si, estoy muy feliz de estar en México por segunda vez por primera vez aquí en Mérida compartiendo con los yucatecos en toda la buena onda bien de barrio conociendo a las personas bien chidos son los mexicanos así que yo estoy verdad muy contento de traer mi música y más que nada de hacer amistades y conocer al pueblo mexicano sueño contigo sueño en silencio viejo que el viento muestra el camino sueño en silencio yo solo quiero candela todos queremos candela te quiero aquí mi morena vamos todos a bailar baile candela 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 yo solo quiero candela caile candela De dejarme solo ir con ese vato Que lo nuestro lo tiraste a la basura Que el cariño que te daba no era bueno No quiero que me digas que ya no sientes lo mismo No quiero que confundas el amor con tu mismo Que cuando vas a hacer daño Ha pasado una noche en exceso Ha pasado un mundo perfecto Sería descubrir que se puede ser feliz Aunque ya no tenga nada Pero lo que tengo a seguir Más, 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 más de lo que pensaba Quédame con locura Llámame con locura Más, más, más Más, más de lo que pensaba Quédame con locura Llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédame con locura Llámame con locura Más, 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 más Quédame con locura La bienvenida con locura Más, 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 más más O en lo que pensaba Quédame con locura No siento inmanteras Ya tuve por ahí me va a limpar Rendo sin poderme la olvidar Traciándome la piel Ya no hay duda Su juramento En verdad no le quise lastimar Tal vez no te vengo en la cierta Talento contra la guerra pero yo No la recuerdo No quiero que me digas que ya no sientes lo mismo No quiero que confundas el amor con lo mismo Que cuando me partiste el corazón en mil pedazos Aún sigo recogiendo cada trozo que en mi cuarto Lo que son las cosas Lo que son las cosas Que al llegar la noche Que no está a tu lado Ya no te toca Lo que son las cosas 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 Para despedir con honores este programa como se merece Qué mejor que la voz de un chileno con nosotros, ¿verdad? Oye, qué mejor después de escuchar de toda su carrera musical Pues nada más y nada menos que la voz de... ¡Mario Gallo! ¡Bravo! Más, 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 más de lo que pensaba Llámame con ternura y ámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédame con ternura y ámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédame con ternura y ámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédame con ternura y ámame con locura Nos vemos, gracias a ustedes Muchas gracias Mario por visitarnos Pues esto fue Tardes del Cuatro Nosotros nos vemos el lunes Gracias, gracias, besos Oye, pero que te parece si le platicas a los campechanos Que a lo mejor no conocen mucho De como surgió Mario Gallo Como es que empiezas a involucrarte en lo que es la música O como te empieza a interesar Todo lo que se trata de este ritmo Yo desde pequeñito siempre me gustó tocar la guitarra Y siempre me gustó tocar la guitarra y inventar rolas Siempre, desde chiquitito, yo sabía dos acordes Y yo decía, se inventaba letras Porque te quiero, te quiero Y escribía, pero siempre me da mucha vergüenza Cantarla y compartirla Oye, que tal si nos platicas también De como es Mario Gallo Pero ya en lo personal, aparte de la música Podría ser, como eres a lo mejor con la gente A lo mejor fuera del trabajo Yo soy igual como tú me ves ahora Soy en todas partes igual Delante estaba en un sillocito durmiendo un poco Porque me levanté muy temprano a las 7 Nada, soy enamorado de la vida Del amor Soy muy cariñoso Soy muy romántico Y yo creo que esa empatía y esa luz En el fondo la he transmitido también a la gente así Cuenta canciones, me sorprende O sea, yo trato de hacer un versito y no me sale Eso es claro que un talento Pero además, cuéntanos cuál es ese proceso El que tú llevas para decir Bueno, me voy a sentar a escribir una canción ¿De dónde surge esa inspiración? Cuéntanos El paisaje te inspira Las situaciones Lo que ves Es siempre lo que vives Pero también no lo que vives en primera persona Sino lo que viven otros Yo quisiera saber ¿Cuál ha sido tu canción favorita? De las que has hecho Cuéntanos ¿Y por qué? ¿Por qué es que esa canción se lleva el título De la mejor para ti? Mira, yo creo En verdad Que la que está sonando de fondo Más de lo que pensaba Es una canción Que en todas partes A toda la gente le gusta Y es una rola bonita Yo creo que es una de las canciones Que a mí más me representa Mi personalidad Mi forma Y mi esencia artística Que es en el fondo Es entregar buena onda Diversión, entretención Y amor Oye, la verdad es que nos llena de emoción Que primero que te guste tanto México Eso de verdad que nos encanta Yo creo que siempre hemos tratado De extender nuestras manos Para la gente que viene de fuera Y sobre todo disfrutar del talento Que vienen a proponer Y algo muy padre Que quisiera que nos contaras Es precisamente esos inicios ¿No? ¿Qué representó para ti en el 2013? Sé este disco Ave Fénix Cuéntanos qué fue para ti Ver una realidad Esos sueños Esas letras Y todo lo que habías trabajado Verlo en una realidad Investigaron ¿Qué ves? Hicieron la chamba Hicieron esta tarea Ave Fénix fue un disco Que me trajo de regreso Donde yo pude Como te dije Expresar Fueron muchas canciones Más que estar bien producidas En ese momento Era un desahogo De mucha información Y de mucho sentimiento Acumulado en ese álbum Ya después me empecé De nuevo A industrializar Un poquito Y a hacer Música orientada A distintos tipos de medios De comunicación ¡Gracias! Estamos contentos de estar en México Con los hermanos cubanos ¿Cuánto tiempo disfrutaste de este amor? Muy bien Nuestras almas se acercaron tanto así Que no guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si me dares mi presencia en tu vivir Basta ya con abrazar Y conversar Tanta vida yo tení Que por fuerza tenés ya El sabor a mí A ver cómo canta con esos aceites Y me dares mi presencia en tu vivir Y no soy nada Ya no tengo vanidad Ay, qué me dares mi vida Es que te das por lo menos Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca me van a Sabor a mí Mesa de la vera como la trompeta Mesa de la vera No pretendo ser tu dueño No soy nada Ya no tengo vanidad De mi vida Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Un amor Un amor En la boca En la boca Y en la boca Soy ¡Gracias por ver! 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 el corazón, aunque yo viva por ti, ahora me tengo que ir, sigo mi camino latinoamericano, aunque yo viva por ti, ahora me tengo que ir, sigo mi camino latinoamericano, y cuando me perdiste el corazón en mis brazos, aún sigo recogiendo cada trozo que en mi cuarto, lo que son las cosas, lo que son las cosas, que al llegar la noche en que esta duda ya no te toca. Llévame a donde vas, donde el sol se esconde al atardecer. Llévame a donde vas, sigo mi camino latinoamericano, llévame a donde vas, sigo mi camino latinoamericano, ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Oye Mario, ¿cuántos años de carrera ya? Platícanos. Ah, más de 20. Más de 20 años de carrera, wow, ya toda una vida. Sí, más de 20 ya son... Sí, 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 ¿verdad? Dice que ya no traía mi carnet. Son 20 años, sí, comencé el año 96, mi primer disco, Anestesiado, con el CEO de mí en Chile. Luego me dediqué a hacer... Bueno, y soy comunicador de profesión. También trabajé nueve años en la televisión chilena. Me gusta mucho lo que es las comunicaciones también, la radio, la televisión. Pero la música es lo que llena mi alma, mi espíritu, me alimenta. Nuestro proyecto es un proyecto rockmántico, le llamamos. Porque estamos haciendo rock, pero estamos trayendo lo mejor, todo el espíritu de los años 60 y los años 70, pero con un sonido muy actual. Excelente. Te quiero comprometer para que la próxima vez que vengas con nosotros al Bochinche, nos hagas favor de traer a tus carnales. Sí. Y sea en vivo el rock. En vivo, en vivo. Ok. ¿Qué te parece? Oh, ya, tenemos que tener amplificadores. Y de hecho, de hecho, o sea, vamos a... Si Dios quiere, ya vamos a estar en un espacio mucho más grande. Y lo escuché. En donde... Saludo, Héctor Ruiz, mi guitarrista. Saludo a Billy Córdoba, oaxaqueño, mexicanísimo, mi batero. Osvaldo Hernández, tecladista. Y Josué López, bajista. Nuestra cita es perfecta para enamorar. Y tenemos aquí en la mesa a Mario Gallo y sus carrenales. ¡Uuuh! Desde Chile, con mexicanos, pa'l mundo. ¿Cómo estás? Sí, así es. ¿Cómo estás, Mario Gallo? Ay, ¿qué le puedo decir? Estoy bien contento. Estoy contento de que nos hayas invitado a tu programa. Ernesto, muy buena onda. Y hablar de este proyecto que es el futuro para mí. Después de ya tantos años haciendo música. Hoy me estaciono en México ya por casi seis meses. Con muchas ganas de regresar pronto. Con este proyecto que me quedé muy contento, que es Mario Gallo y los carnes, que es la banda mexicana. Con la cual formé familia. Y esto no fuera posible sin el maestro Mauricio Ruiz, quien nos puso en contacto. Sí, grande Mauricio Ruiz. Grande Mauricio Ruiz. Es uno de los vocalistas de los Ángeles Negros. La gran famosa banda, también chileno-mexicana. Yo estoy siguiendo un poco los pasos de ellos. Con mucho humildad, lo digo. Tomar la decisión de venir a México no es fácil. Sobre todo que yo vengo de un país que es tan austral y tan lejos como Chile. Pero la historia, Ernesto, ha estado con nosotros. En qué sentido me refiero desde la época de Lucho Gatica. Que fue uno de los primeros chilenos que llegó aquí a ser patria. Y a traer su música y su talento con el bolero. Transformó en el rey del bolero. Grande Lucho Gatica al nivel. Los Ángeles Negros es otro referente muy importante para mí, para mi vida en Chile. Yo crecí escuchando a ellos con mis padres. Y estar ahora con ellos para mí es prácticamente un sueño. Sentirme apoyado por una banda tan importante como ellos. Ya llegó, nos mostró una canción. Y desde el primer momento fue como un click musical. Así, desde el primer momento hicimos click, hicimos match. Y desde el primer día empezamos a hacer cosas muy buenas. Ya yo le comenté a un amigo bajista, que es Josué Medilar. Un saludo. Amigo Josué. El básico, yo le dije, mira hay un proyecto así. Que vamos a trabajar con un receta chileno. Me interesa, me dijo, sí, claro. Empezamos. Y en el primer ensayo armamos tres canciones. Y tres canciones que sonaron bien para hacer nuestro primer ensayo. Así como si nos conociéramos de años. De años. Y pues no, esta experiencia ha sido una experiencia muy grande para mi carrera musical que voy iniciando. Porque yo me he dedicado más al estudio. Al estudio de grabación, a la producción musical. Y como que aquí me volvía otra vez a ser guitarrista. Porque ya estaba olvidando que era ser guitarrista. Ya me estaba dedicando más a lo que es la mezcla, mastering, etc. Y ya con Mario regresé a ser guitarrista. ¿Dónde tienes tu estudio? Ahí en Zahuacoyo, aquí. Ah, y la mera nata del Estado de México. ¿Y cuando guste? Hemos tocado harto. Yo he tocado más aquí en México en los últimos tres o seis meses más de lo que he tocado en cinco años en Chile. Es verdad. Por eso estoy muy contento de estar acá. Porque el público es muy receptivo. He tocado como solista. Fui, no sé, al Festival de Chetumal. En el Festival de Cantatores que fuimos 20, 12 mexicanos de todos los estados de México. Más salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, compositores de todo. Nos integramos dentro de uno. Formamos el MIC, que es el Movimiento Internacional de la Canción. Y ha sido desde ese momento, el primero de marzo que llegué a Cancún. Para mí, como artista, ha sido maravilloso. Siempre haciendo música original, nada, de covers. Siempre mostrando cosas nuevas. Y el público mexicano es impresionantemente espectacular. En verdad. Y no te lo digo porque estoy acá. Te lo digo porque sí tiene ganas de escuchar cosas nuevas. ¿Cómo estamos, Mario? Llegó el día. El tiempo pasa más rápido de lo que uno piensa o lo que uno espera. Sí, claro. Así que sí. Nada, puras bendiciones. Así como decía mi amigo Jerry. Ha sido una semana de bendiciones lo que ha pasado. Y ahora vamos a hacer dos rolitas que van a quedar bien bonitas. Y bien producidas. Porque hay muy buena energía, buen ambiente, la banda. Claro. Y en todo el equipo, así que de primer nivel. Ahí a Honkyton nos vamos. Venimos aquí por Polanco. Vamos a empezar a grabar el disco. Venimos emocionados. Ya están mis asistentes allá, echando, montando el equipo. Y pues bien, vamos a sacar unos tracks increíbles. El México, cabrón. ¿Cómo estamos, Gallo? ¿Cómo estamos para la grabación de hoy? En verdad, súper contento, súper motivado. Un gran estudio, un gran equipo de trabajo. Y nada, los músicos están bien motivados. Eso también me motivó a mí. Y el nivel de profesionalismo con el que vamos a trabajar. Así que seguí a mi reina madre y llamándonos así, a buen nivel. Un saludo a toda Argentina. ¿Cómo se llama tu banda, bro? Vine al Planeta. Vine al Planeta, una banda muy chingona también como nosotros. Eso. Un saludo a todo el mundo. ¿Qué te estás comiendo, bro? Es un bollete. Vegano. Jitomate, cebolla, chile. Sobre una cama de frijoles. Entonces, café de olla. Esta sesión está auspiciada por Estefano. Estefano auspicia esta sesión de grabación. Estefano, ¿no Rita la pierde? ¿Tiene buena ropa? ¿No Rita? Es mejor. Estefano. Estefano auspicia a Mario Gallo y sus carnales. Cúmpranlo, las mejores tiendas del país. Voy caminando, ¿no estás? Por la costanera, mi amor. Cierro mis ojos, ¿no estás? No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo andan? Estamos terminando de mezclar los nuevos sencillos de Mario Gallo y sus carnales. Estamos en Honky Tongue. Bueno, es un estudio aquí en la capital de México que hemos tenido el privilegio de tener un montón de celebridades y de productores y de ingenieros trabajando por acá. Y pues felices, ¿no? De poderles presentar algo nuevo que esperemos que les guste mucho. Hola amigos, soy Héctor Ruiz, guitarrista, arreglista de Mario Gallo y sus carnales. Es una buena experiencia estar aquí en Honky Tongue Studios. Ya estamos a punto de terminar lo que es el mix y el mastering. Y pues ya es una buena experiencia estar aquí con Mario que es un artista muy profesional que nos ha ayudado a todos, a nosotros como artistas para hacerlos más profesionales. Es un privilegio estar aquí y pues esperen muy pronto ver todo el disco completo. Hola amigos, soy Josué López, bajista de Mario Gallo y sus carnales. Este video es para contar mi experiencia en la grabación que tuvimos aquí en Honky Tongue Studios. La verdad estoy muy satisfecho con el resultado que estamos obteniendo. La verdad es algo muy, una experiencia muy padre grabar con este tipo de equipo, este tipo de personas. Todo lo que se hace aquí es increíble. Y va a ser un trabajo que nos va a dejar mucho. La verdad es una sorpresa nueva. Y vamos con todo para arriba. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos finalizando lo que fue la producción y la grabación aquí en los estudios Jockey Tongue en Ciudad de México. De dos canciones del nuevo material de Mario Gallo y su banda mexicana que son Los Carnales. ¿Qué les puedo decir? Ha sido una experiencia maravillosa. Trabajar con gente muy profesional en el estudio. En especial con Jerry Morgado. Un gran ingeniero, una gran persona con muy buena energía. Con muy buena disposición. Así que el resultado que van a escuchar es cinco chicos con mucho power, con muchas ganas. Y un trabajo hecho con mucho amor. Así que eso agradezco a México por todo el apoyo, la buena onda. Y luego ya escucharán las rolas. Hasta la próxima, nos vemos. De lujo, güey. De lujo. La verdad es que los chicos le echan un chingo de ganas. Tocan súper bien. Tienen toda la actitud y se ve que han trabajado muchísimo para poder llegar al estudio. Se prepararon mucho para poder venir a grabar. Entonces el resto fue como utilizar bien los fierros. Tratar de acercar el mejor sonido posible. Y sumar un poco de creatividad dentro de lo que se podía de ingeniería para regresar los tracks. Hay un loco, un loco talentoso, güey. Las canciones creo que tienen mucho un estilo que seguramente es como su sello, ¿no? Ha desarrollado. La voz muy bien, como es una especie de fusión entre lo clásico y lo contemporáneo. Creo que les va a gustar mucho. Creo que las canciones son muy sinceras y muy honestas. Y creo que les va a gustar. Llévame a donde vas Donde el sol se esconde al atardecer Llévame silenciosamente Quiero amarte así Dame tu luna al sol Quiero las estrellas y tu corazón Tan delicadamente ojos de color Llamándonos Llamándonos Besándonos Volando voy sintiendo tus latidos Rayos de sol Despertador Te doy todo mi amor Agua en el velador Agua en el velador Cierro las cortinas Lámpara de sal Nuestra cita es perfecta Para enamorar No necesito No necesito más Volando voy Volando voy sintiendo tus latidos Rayos de sol Despertador Despertador Te doy todo mi amor No necesito más No necesito más Te doy todo mi amor No necesito más Te doy todo mi amor Llamándonos Besándonos 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 Volando voy sintiendo tus latidos Besándonos Rayos de sol Rayos de sol Despertador Despertador Te doy todo mi amor 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 Gracias.